Música Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Soy Roberto Obriones Jiménez y este es su programa, Mesa de Análisis de Educación, que se transmite todas las semanas desde el canal 42 UHF, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y estoy muy honrado de tener aquí en el set a mi amigo, que no veía hace algún tiempo, bueno, dice que él sí me ve, pero yo no lo veo, a Carlos Javier Espinoza Cordero, que es un amigo de muchos años, un hombre al que he visto. Carlos, te decía que conozco tu trayectoria hace mucho tiempo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu trabajo? Estoy desesperado e insatisfecho. Cuéntame por qué. Estoy igual que desde que me conociste hace 30 años, con ganas de cambiar, te contaba que venía con mi hija. Antes, saludar a toda tu audiencia, por favor. Sí, claro, por supuesto. Y a todo el claustro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que lo conozco muy bien porque ya son 30 años en el mundo académico, en el mundo educativo, pero ese mundo es tan cambiante y tan apasionante que todos los días salgo con el mismo impulso que tú me conociste ya hace casi 30 años. Sí, sí, tú tienes la misma fuerza, las mismas ganas de hacer cosas, ¿no? Y creo que en ese camino estamos. En la educación estamos convencidos que es lo único que cambia este mundo, este país, ¿no? Bueno, la Universidad Metropolitana, diríamos que esa es tu obra, digamos, es tu hijo más pequeño, discúlpame la confianza. Pero aparte de eso, tú eres el canciller de la universidad. Amigos y amigas que no conocen, pues los que no están en el campo académico no conocen a Carlos, tal vez, pero yo sí lo conozco mucho. Carlos es un educador de calidad, que actualmente es canciller de la Universidad Metropolitana del Ecuador y también preside la Fundación Metropolitana. Sí, Roberto, el hombre es lo que la educación hace de él. Lo leí eso hace... era un adolescente, no lo entendía muy bien. Y era adolescente rebelde y no entendía por qué me llevaban la atención, usaban un palo, usaban un látigo para decirme que tenía que estudiar, que era el único camino. Y hoy que dejo a mi hija en su trabajo, le dije lo mismo, no conozco otro camino. Discúlpame, le digo hija, pero creo que mi abuela tenía la razón. Y ha ido cambiando, ¿no? Esta educación que es permanente cambio, Carlos. Y hay que empujarla porque tiene mucho más que cambiar. Acabo yo de ver una gran publicidad en una valla de una institución extranjera que está captando la atención de todos los ecuatorianos para poder ingresar al Ecuador. Eso es bueno y eso nos hace ver a todas las universidades que tenemos que abrir oportunidades, hacer alianzas, crear redes con todas las instituciones del Estado, con todos los organismos públicos, con todas las instituciones privadas, de tal manera que ustedes tengan la oportunidad. Roberto, cuando nos conocimos, éramos mucho más jóvenes, mucho más jóvenes. Sí, 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 todavía estamos jóvenes. Mucho más jóvenes. Sí, sí, muy bien dicho. Déjame asentar. Tú siempre tienes la palabra correcta. Entonces, ¿alguien nos abrió el camino? Sí, así es. ¿Alguien nos abrió el camino? Tenemos que ser gratos y esa es nuestra obligación. Seguir abriendo los espacios, seguir haciendo alianzas, hacer ver a la gente joven, abrirle el camino a los que están atrás de nosotros. Pero ya tenemos que seguir trabajando. Las universidades han tenido una serie de cambios a través del tiempo, ¿no? Hubo tiempos en donde abundaron, otras tiempos en donde fueron minimizadas. ¿Cómo está la Universidad Ecuatoriana actualmente? Antes de irnos al corte, ¿cómo está? ¿Cómo la ves? Bueno, la Universidad Ecuatoriana creo que está despertando. Despertando yo como canciller universitario. Tenemos mucho que hacer. Mucho, mucho, mucho. Y como hoy, no sé qué me pasó hoy lunes y amanecí nuevamente entusiasmado por verte y venir a conversar aquí a este prestigioso canal. Todo, todo está por hacer en la universidad. Sí, ¿verdad? Tenemos que acelerar, tenemos que dar más oportunidades a la gente joven. Las instituciones hoy están despertando. Estamos despertando nuestros amigos, las autoridades universitarias. Ya hoy estamos viéndonos el futuro con un espejo retrovisor, como siempre lo decía yo cuando luchaba por esto. Y seguiré luchando. Tenemos que dar oportunidades, crear las plataformas tecnológicas, sociales, éticas, morales, académicas, investigativas, para darle oportunidad de que toda esa información que está dentro del claustro académico salga y se distribuya a través de ustedes, la gente de la nueva generación, que hoy está ávida de aprender mucho más de lo que nosotros pudimos observar. Sí, ¿verdad? Me parece tan importante lo que acabas de decir porque en el Ecuador existen miles de personas que no pueden accesar a la universidad, miles de jóvenes que no han podido accesar y que están buscando alguna forma de poder complementar sus estudios. ¿La universidad actual permite eso? ¿Abre los espacios para la gente menos favorecida? Bueno, me parece que con las nuevas reglamentaciones que hay, el nuevo régimen académico, ya las instituciones de educación superior están haciendo cambios profundos. En el caso de la universidad de la cual soy su canciller, las autoridades están trabajando profundamente en desarrollar nuevas plataformas mucho más amplias y que puedan cubrir todos los espacios donde un ecuatoriano o un extranjero quiera formarse. Hoy creo que tenemos las herramientas tecnológicas para hacerlo. Existen empresas privadas que están decididas a unirse a la academia y nosotros tenemos la obligación de hacer esa interfase social para darle oportunidades a la gente que está detrás de nosotros y que viene atrás y que es nuestra obligación darles esas herramientas. Ok, amigos, vamos a un corte para luego continuar con esta interesante entrevista con uno de nuestros más queridos amigos y canciller de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Ya regresamos, no se vayan. ¡Gracias! 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 Amigos, amigos y amigas, pues continuamos con esta entrevista a mi amigo Carlos Javier Espinosa Cordero que es el canciller de la Universidad Metropolitana del Ecuador y que hoy nos visita precisamente para hablarnos de esta importantísima universidad y también de sus frases tan filosóficas que son profundas. Bueno, tú me traes un libro que valoro. Realmente tú sabes que un libro para mí es un tesoro. Me has traído dos libros, ¿no? Uno de ellos es de Bonaventura de Sousa y créeme lo que lo voy a disfrutar. Gracias. Y el otro libro tiene mucho que ver con Una vida y un destino donde presentas temas interesantísimos, hay una biografía tuya. Y dime una cosa, ¿este libro a quién va dirigido realmente? Porque una vida es un destino a todo el mundo, ¿no? Debería ser. Bueno, interesante la pregunta. Cuando tenía que hacer la dedicación, tuve algunas manifestaciones desde mis hijos, amigos, gente que me ayudó en el camino de la vida y decía entre mí, ¿y ahora a quién se lo dedico? Es a la vida. Tú me has preguntado lo que es. Es a la vida que te ha dado tanto. Es la vida que me ha dado todo. La alegría, la felicidad, conocer entornos que hoy los agradezco. Y eso es. Educarme ha sido lo principal. Salir todas las mañanas con el mismo entusiasmo que tenía cuando iba a la escuela a patear una pelota. A sabiendas que no llevaba los deberes terminados, a sabiendas que tenía que seducir a un profesor que seguramente me llevaba del 0 al 10 y me decía, bueno, te voy a poner un 4 porque no atrevió el deber. Y yo aprendía que era ese 4 y tenía que ser responsable la próxima vez. Y no solo podía dedicarme a jugar la pelota, sino tenía que dedicarme a jugar la pelota y a llevar una tarea hecha. Eso de ahí es la vida de Carlos Espinoza. Me he permitido crear algunas instituciones de educación superior. Creo poder decir que he asesorado técnica y académicamente a no menos de 15 instituciones de educación superior en este país. Y eso me hace poderles decir que la educación es el camino, que tenemos que seguir impulsándola, tenemos que seguir buscando oportunidades y que los proyectos están inscritos. Solo hay que leerlos. Sí, Carlos. En este momento hay un debate acerca de la parte académica en las universidades. Tú mismo has mencionado la intromisión positiva de las plataformas, ¿no? Y cómo eso diversifica y masifica hasta cierto punto la universidad. Podría ser interesante que un profesor en un país determinado pueda llegar a miles de personas en otras universidades. Ese asunto en el Ecuador cuesta, porque irremediablemente hay gente que no quiere perder el status quo, no quiere avanzar, no quiere modernizarse. ¿Cómo luchar contra eso? Yo tenía un profesor que todavía luchaba cuando yo era en la universidad y por hacerle esta observación me dejó de año. No lo dudo, te lo prometo. No, no, por suerte era extranjero, así que no se sienta, no era ecuatoriano, era un extranjero. Le dije, pero profesor, no puede ser que usted me diga que es el dueño cátedra. El máster Dixi, ¿cómo ha quedado? Magister Dixi. Entonces, ¿usted es el dueño cátedra, el único en la cátedra o no puedo yo estudiar de otro libro? Le dije. ¿Le pareció mal? Tuve mis consecuencias, no creía que eso era faltar el respeto, hasta que me dijeron, lo que pasa es que tú eres inconvenientemente directo. Debes escribir que de eso, debes escribir de eso. Todavía no alcancé a entender. Entonces, a ver esas limitaciones, lo único que se me ocurrió a mí es salir a fundar una universidad, Roberto. Ya no discutir con un profesor, no buscar otro libro, pasar la cátedra y luego fundar una universidad. ¿Y se puede ser inconvenientemente directo, querido amigo? Dentro de una universidad, sí. Por eso tuve que salir a fundar, porque sabía yo que si seguía mi carrera académica dentro de aquella institución, seguramente estuviera hoy sin trabajo, no tuviera espacio en la academia, porque era inconvenientemente directo. Estoy hablando hace 30 años. Bueno, parece que fue ayer, pero de plano también podría ser una frase utilizada todavía por muchos. Pero la última vez que la utilicé, Roberto, fue hace 10 minutos que venía hablando con mi hija. Sí, sí, sí. El concepto sigue siendo... Sigue siendo el mismo. Y mi hija iba encaminada a dar clases en la universidad metropolitana. Entonces le digo, es que tienes que ser inconvenientemente directa. Ojo, dialogando, sin faltar el respeto, cuidando ciertas formas que hoy la hipersensibilidad cognitiva que afecta al mundo también afecta todos los rincones donde nosotros visitamos. Este tema de la cognición, que es modernísimo, veo que en las universidades ecuatorianas todavía no hay claridad en ese propósito. La universidad, en general, ¿verdad? No lo veo a las universidades en general, no digo por la tuya ni por la mía, pero pudiera ser. El tema de la cognición a veces asusta porque la gente no lo comprende, ¿no? Le cuesta entenderlo. Sí, cuando me quedé pensando en la universidad, es que la universidad somos todos nosotros. Sí. No es un individuo. No es esa institución que es llena de autoridades, seres humanos, de aulas, de profesores investigadores, seres humanos. Profesores parciales son seres humanos, alumnos son seres humanos, personal administrativo son seres humanos. Y no nos damos cuenta que el denominador común es que entre los humanos nos tenemos que ayudar. Una administración humana. Tenemos que humanizar la universidad. Mira lo que te digo. La universidad no es la universidad no es aquella institución elitista de los siglos pasados y que hoy la quieren seguir impulsando de esa forma. No. La universidad de los alumnos, la universidad de los profesores, ¿por qué creer que la estructura cognitiva se resiste a que se materialice dentro de una universidad? Si en una universidad se va a pensar. Claro. Y ese es otro tema que vamos a abordar en el último segmento. Vamos a un corte. Lo dejamos allí, pero este es un tema interesantísimo. Aprender a pensar. Se va a pensar, dice Carlos. Ya regresamos con más de su programa Mesa de Análisis de Educación. Mesa de Análisis de Educación. Si no alguna esta conversación está tan buena que entre cámaras estamos conversando con mi amigo Carlos filosofando un poco de todas estas cosas, ¿no? Dijiste que hay que pensar, ¿no? Pero. Y queremos clases de ética. Y sin pensar. Y sin pensar. Entonces, ahora pensar, como digo yo, es preguntarle al tío Google. El tío Google lo que me da es información. Me da una lista de acciones. Ahora yo defino qué rumbotomo, pero no puedo yo darle mis decisiones a una máquina. La máquina siempre nos va a dar información. Y eso es lo que tenemos en una universidad. Te decía Roberto que yo veo que seguimos, estamos nuevamente el ser humano viviendo la era de la ilustración. donde hoy a través de una foto nos sentimos satisfechos, a través de una foto definimos la elegancia, definimos el gusto. A mí me enseñaron que el gusto tenía que pasar por mis papilas gustativas. Obvio, obvio. Pero yo ya ahora estoy confundido. Obvio. Le digo, espérate un momento. Primero, primero déjame probar. O sea, ahora el tacto es a través de una foto. Comprar telas, ropa, vestirme. Internet. Entonces la logística se ha confundido con la apropiación de nuestros cinco sentidos, pues, Roberto. Entonces tenemos la obligación de hacer despertar a nuestro alumnado y hacer entender que las plataformas tecnológicas son parte de nuestra vida. Pero no han suplido, por lo menos a Carlos Epinoza, las papilas gustativas. Los sentidos que están importantes. Mi visión. Para tu aprendizaje, ¿no? Mi tacto. Tu oído. Mi oído. Todavía los tengo. ¿Cuál es más lábil para ti? En ti, ¿cuál es el sentido que más predomina? El común. ¿Cuál? El más común de los sentidos. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, por si acaso. Sí, sí, sí. Y de los otros, la visión. El sentido común. Yo le decía hoy a un profesor. A las siete de la mañana. Es que yo sí he jugado a pelota en la calle, pues. Ahí uno aprende mucho sobre el sentido común, sobre lo obvio, sobre la lucha, trabajar en equipo, estar temprano, ser el dueño de la pelota también. Y no se aprovecha de esos momentos de aprendizaje, ¿no? Porque no se los toma como formales, entonces no se los aprovecha, para entender, para pensar. Ahora, hoy se trata de que eso sea parte de la formalidad. Hoy lo está haciendo la universidad. Lo vi hacer, vi una nueva malla curricular entre la universidad de Harvard y el MIT. Y están invitando a niños entre 8 y 12 años a sus laboratorios a seguir una malla y saber cuál es el pensamiento, el criterio y la evolución y la visión de esos niños que van a ser los profesionales del mañana, los estudiantes del mañana, los que van a sostener las sociedades del futuro. Pero, ¿cuál es su pensamiento? Y vi el diagnóstico de muchos niños y ya hoy los científicos tienen claro la visión que tienen, el potencial que tienen, y en qué áreas y cuáles son las diferencias que esas universidades e instituciones del primer mundo tienen que ir guiando a las diferentes sociedades. Y Ecuador no está exenta de esas, no son experimentos, son nuevas estructuras académicas, Roberto, que tenemos que nosotros como profesionales y dedicados a esto, observarlas y luchar porque sean implementadas en nuestro país. Sí, lastimosamente, yo digo, algunas personas de las que conozco no les interesa investigar o estar a tono con la modernidad, con lo que otros hacen. Tú sí lo haces. Cada vez que conversamos me cuentas esas experiencias, ¿no?, que tú has investigado, que has vivido. Y tiene que ser así, Carlos, porque si no, ¿cómo aprendemos? Si no vemos los ejemplos de otros, las fallas y las cosas buenas, y adaptarlas a nuestra realidad idiosincrática, ¿no? Es una lucha del diario vivir. Tú mañana hablas con el contador de la institución, cualquiera que sea, y compartes y conversas y te dicen, es que estoy realizando el presupuesto. Entonces, cuando viene alguien y le dice, o sea, primero que es un supuesto. Claro. Y si es pre, es antes del supuesto. Y yo te voy a decir dónde está todo eso. Lee los presupuestos de los 10 años anteriores y ahí está absolutamente todo lo que vas a hacer en el futuro. ¿Por qué me vas a gastar dos meses de mi vida para hacer un presupuesto? Agua, luz, teléfono, todo el mar. Oye, y eso pasa en todas las circunstancias de la vida. Pasa con los alumnos de tesis, por ejemplo, los que están haciendo el trabajo de titulación ahorita. Yo digo, pero si los temas haciendo hace 30, 40, 50 años. Yo digo, les digo, háganse la vida más fácil. Hoy tenemos herramientas para eso. Claro, claro. Pero el ser humano, y así ha sido la humanidad, tiene miedo al cambio. Siempre le vamos a tener algo de temor a lo nuevo, a lo diferente. Y si esa gente está en el poder, obstaculiza el paso a los que sí quieren cambiar. O es no poder. O es no tener las herramientas, se cree, a veces uno cree que no puede. Es no poder. Es que no confundamos a veces las personas que están en el poder, que llegan y se dan cuenta de no poder. No poder porque no se prepararon. No poder porque no saben cómo estructurar una normativa jurídica, sea en cualquier función que nos encontremos. Y no poder darle la oportunidad al que sabe para que me ayude. Si yo entendiera que te necesito, Roberto, que lo necesito al caballero, que lo necesito al caballero, para poder hacer una buena producción televisiva, y creo yo que puedo filmar, y puedo ser expositor, y puedo ser entrevistador, el equivocado soy yo. Ese es el deber ser, ¿no? Pero lo que observamos en los gobiernos es que no se escoge precisamente al que más me ayude, sino a otros. Y ahí viene el gran problema, ¿no? La pugna. No van los mejores, Carlos. Bueno, yo, bueno, los mejores. ¿Quién es el mejor sino aquel que va creciendo en el tiempo, como el señor Carapaz? ¿Ya? Por dar un ejemplo. Sí, sí, sí. Quizás van los que mejores intenciones tienen, pero no se dejan asesorar. Correcto. No se reúnen de gente valiosa. A eso me refiero, qué bueno que tú lo has dicho. El egoísmo, quizás, y querer ver el futuro con un espejo retrovisor, es maltratar a las instituciones, dejar los proyectos inconclusos, hacer o no hacer. Esto es lo más triste que yo puedo criticarle a muchas instituciones del sector público. Sí. Amigos nuestros. Sí, sí, sí. ¿Cómo devolver a la cuenta única del Estado partidas las cuales yo no pude utilizar porque no fui capaz de crear proyectos con la gente joven que necesita proyectos, asesorías, implementación, investigación, su primer trabajo quizás, su emprendimiento quizás? Y le cortaron las alas. Y le cortan las alas. Querido amigo, el tiempo siempre es insuficiente en su pasar. Cuando converso contigo, tú hay tantas cosas de qué hablar. Ojalá en otro momento nos puedas. De hecho, sí, te voy a estar molestando en toda la vorágine de tu actividad que es múltiple. Voy a estarte molestando a ver si me concedes otra entrevista para seguir hablando de estos temas tan importantes, Carlos. Encantado de la vida. Un abrazo y gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Amigos y amigas, hemos estado con Carlos Espinosa Cordero, que es el presidente de la Fundación Metropolitana y también canciller de la Universidad Metropolitana del Ecuador, quien nos ha dado un poco de su tiempo y de su valiosa postura frente a la vida, al tema educativo. Hemos filosofado un rato con él. Gracias, amigos, por escucharnos. Un abrazo enorme para todos. Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Gracias a todos los televidentes. Gracias. 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 Gracias.